Te escuchamos bien, la querida. Muy bien, muy bien. En esta oportunidad estuvimos orando y hemos pedido la bendición de Dios sobre todo este tiempo. Quiero comenzar hoy con un artículo que leí y que me llamó mucho la atención porque a veces uno piensa que nosotros que somos cristianos nos ocupamos de todas las cosas que tienen que ver con el ser humano, con todo nuestro camino cristiano nos lleva justamente para la atención de tantas personas necesitadas. Pero encontré este artículo que quiero leerles ahora y que dice así. En una serie de conferencias preparadas por el London Business School alrededor del impacto del COVID, esto fue escrito en el 2020, se menciona que la responsabilidad de las empresas es la de generar utilidades únicamente a través de crear valor a la sociedad. En este contexto, el foco de la función empresarial es la de buscar creativamente caminos para aumentar la torta de la riqueza y así beneficiar a todos los grupos de interés. ¿Y qué pasa cuando la torta se está achicando como consecuencia de la pandemia? Pues entre todos, contribuir a compartir sus costos. Nos dice Adam Edmonds, profesor del London y autor de un reciente libro sobre este mismo tema. Pero, más importante aún, buscar formas creativas de hacer crecer la torta. Más importante, cita el ejemplo del club de fútbol Chelsea A, que puso a disposición el hotel de su equipo para el personal médico y enfermeras. Y en Santander, Red Call, otro grupo, dispuso sus cafeterías para hacer almuerzos a los necesitados y compañías de ingeniería, han destinado sus habilidades para construir respiradores y así multitud de ejemplos. Y menciona un caso muy notorio de un veterano capitán del ejército inglés, Tom Moore, que nació el 30 de abril de 1920 y murió el 2 de febrero del 2021. Conocido popularmente como Capitán Tom, fue un oficial del ejército británico, conocido por sus logros en la recaudación de fondos para fines benéficos en el periodo previo a cumplir 100 años durante la pandemia por coronavirus. ¿Qué es lo que quería hacer este capitán que lo hizo? Se fijó la meta de recorrer 100 veces el trayecto del jardín de su casa. Era una persona muy querida, muy recordada por todas sus hazañas y demás, su vida como militar. Así que el señor Moore, de 99 años, planeó terminar el reto para el 30 de abril, fecha en la que iba a cumplir sus 100 años, y lo cumplió exitosamente dos semanas antes. A tal punto era la popularidad de todo esto que estaba pasando, diciendo que las últimas 25 vueltas a su jardín fueron transmitidas en vivo por la televisión británica con la presentación de la presencia de la Guardia de Honor del regimiento de allí. Y así, una iniciativa que aspiraba a recaudar unas mil libras, terminó con una gran suma y además con una gran fuente de inspiración. Porque, al fin de cuentas, ¿cuál fue la pregunta y qué fue lo que lo motivó a este capitán Moore? Él se contestó una pregunta que nació a raíz de todo esto que le estaba comentando antes del libro y de las encuestas. Moore se contestó la pregunta, Es interesante que este artículo no menciona para nada que se trate de cristianos, pero podría bien serlo, aparte están en un contexto muy conocido como cristiano, aunque no dice nada de cristianos. Y a mí me ayudó a ver que el caso de aquellos que estamos en el camino, que para Dios no hay nada que sea pequeño o que parezca inservible. ¿A quién se le ocurriría recorrer el jardín? Que evidentemente era un jardín muy notorio, una persona de su edad, 99 años lo comenzó. Y resulta que nosotros capaz que no lo pensaríamos, pero ni tampoco tendríamos quizá la posibilidad de que las cámaras de televisión nos estuvieran mirando, ¿no es cierto?, y estuviéramos juntando un dinero para esto. Pero aquí, con todo esto, nosotros sabemos como cristianos que solo basta tener fe, darle a Dios lo poquito que tenemos y veremos a Dios actuando. Hay tres pasajes, hay más pasajes, ¿no es cierto?, pero solamente voy a mencionar tres, de personas que tuvieron cosas en sus manos, que solo cuando las entregaron a Dios, esas cosas comenzaron a funcionar. Dios actuando. El primer, uno de los más conocidos, es el de Moisés, en Éxodo 4, versículos 1 al 5, cuya historia es bien conocida. Señales para Moisés. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? El Señor preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Conociendo la historia de Moisés, sabemos que él, como miembro de la corte egipcia, durante 40 años vivió como una persona muy importante, como hijo de un rey. Y tenía lo mejor, por supuesto. Pero todo lo que él había vivido hasta ese entonces no era útil para el servicio a Dios. Así que, por la historia que sabemos de él, termina en el desierto, y durante 40 años permanece allí, aprendiendo muchos aspectos que le serían útiles para los próximos 40 años de vida, que vendrían más adelante. Esa pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le dice que sólo tenía una vara, una simple vara que le servía para apacentar las ovejas, lo que estaba haciendo en esa época. Seguro Moisés pensaría que, ¿qué puede servir esta vara? Un simple tronco. Quizá lo tendría hacía varios años ya, y tal vez no tendría la mejor forma. Pero la historia sagrada nos relata cuántas cosas el Señor hizo utilizando esta vara. Nos hace dar cuenta que de lo poco el Señor puede hacer mucho. Otro caso que seguramente recordamos de ver los milagros con los que Dios actúa. Una mujer viuda que sólo tenía un poco de aceite. En Segunda de Reyes 4, versículos 1 al 7, menciona estos casos. Y dice así la palabra, La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel, muy fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. La pregunta de Eliseo es, ¿y qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió. Dime, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasen otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó. Ahora ve a vender al aceite, paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Y otro milagro muy conocido también por todos nosotros. El niño que tenía cinco panes y dos peces. En Juan, capítulo 6, versículo 5 al 12, nos presenta esto. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ni con el salario, esto, claro, esto los dijo él para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús ordenó, hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Tremendo. Solo unos pocos ejemplos. Hay más en la Biblia. Pero esto nos llevan a meditar acerca de este tema. ¿Qué tiene que ver con nosotros en los ministerios que podamos haber estado desarrollando hasta aquí y que seguramente aún desarrollamos? No, no, no. No, no. Pero todo se sigue funcionando. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué tiene de especial nuestra vida para que el Señor la fijara en nosotros? ¿Nos brindara todo su amor, su compasión, sus cuidados? Pues nada, nada de grande para llamar la atención del Señor. Pero Él dio su vida en sacrificio por usted y por mí allí en la cruz. Tal vez si nos ponemos frente a un gran espejo veremos toda nuestra figura. Cara, cabello, ojos, orejas, el torso, los brazos, las piernas. De los más comunes que nos podamos imaginar somos. Pero Dios se fijó en nosotros y nos recibió. Y quiero imaginarme que el día que nos convertimos Él abrió sus brazos, nos cubrió con ellos y suavemente le dijo a nuestra mente y corazón ven aquí, yo cuidaré de ti. Yo te voy a guiar en un largo camino. Y desde allí en adelante nos puso una dirección. Vayan y hagan discípulos de todos los lugares donde ustedes vayan. Enseñen a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y yo voy a estar con ustedes siempre. Y aquí estamos. Ustedes y yo. Pero lo cierto es que cuando recién llegamos a este camino Dios sabía en qué condiciones nosotros llegábamos. Veníamos del desierto. Tal vez algunos venían de Egipto. Y seguro que lo que vivimos en el desierto no era de nuestro completo agrado. A veces solo estamos en el desierto porque nadie nos tendió una mano a tiempo o porque cubrimos nuestros oídos para no escuchar acerca del camino. En realidad el desierto en el que estuvimos viviendo estaba lleno de situaciones complejas. Y allí aprendimos cosas buenas y cosas desagradables. Tentaciones apetecibles pero también las que nos podían hundir por completo. Y desde ya el Señor necesitaba y necesita gente dispuesta a ponerse en sus manos y que además quiere como en el caso de los de los que mencioné al principio gente que use lo que tiene en su mano la vara el aceite los panes y los peces. ¿Qué tenía usted en su mano cuando se entregó al Señor? Y le entregó la mano también. Tal vez anhelos desechos tal vez vida muy complicada pero también un deseo profundo de cambiar su rumbo de vida. Recordemos también que Moisés del palacio fue al desierto allí el encuentro con el Señor pero él siguió en el desierto y allí aprendió varios aspectos que le ayudaron para cumplir su mandato su llamado. Estuvo una dura escuela la del desierto es una dura escuela y entendió que en el desierto no hay que desperdiciar ni siquiera una gota de agua. Tuvo que aprender a adaptarse a cada situación de la vida y usar lo que tenía en la mano en todo momento. Cuando nosotros transitamos este camino vamos también creciendo y creciendo y creciendo en el Señor guiado siempre por el Espíritu Santo quien también nos va llenando continuamente y nos va dando un rumbo a nuestra vida. Tal vez tengamos el pensamiento de que no tenemos nada o que lo que tenemos tiene poco valor como para ponerlo en nuestras manos y nos preguntamos ¿qué le puedo dar a Dios? pero ya sabemos que Dios puede hacer milagros grandes milagros con poca cosa y si fuera necesaria con nada al fin de cuentas la creación fue formada con su palabra no había nadie que le diera nada Dios puede hacer grandes milagros con una vara un poco de aceite y unos peces y unos panes así como entonces pasó milagrosamente si nosotros ponemos todo lo que hay en nuestras manos para que Dios concluya la obra que comenzó en nosotros aquel que la buena obra comenzó en nosotros él la seguirá perfeccionando solo tenemos que estar conscientes de esto aún las pocas fuerzas que nos pueden quedar con el paso de los años Dios se gozará si la entregamos a él le invito a pensar en este instante todo lo que usted puede dar a nuestro maravilloso Hacedor ¿qué le entregará a usted al Señor? ¿qué tiene usted aún en sus reservas? personalmente creía que mientras tuviera juventud y calculando que más o menos hasta los 50 años era bárbaro todo iría bien pero me encuentro al borde de los 80 y resulta que sigo teniendo tareas y más tareas y más tareas para llevar adelante como de seguro yo sé que les pasa a varios de ustedes amados hermanos que se encuentran hoy hoy en el Zoom y todavía me sigo preguntando ¿qué más te puedo dar Señor? solo dímelo y lo entregaré como ofrenda a ti ¿qué tiene aún para entregarle al Señor? ¿sabe que uno de los aspectos de mi vida que más me costó entregarle al Señor fue mi futuro claro el pasado ya estaba entregado el día que lo recibía él y el día a día fácil entregárselo el día a día porque al fin de cuentas seguía decidiendo yo pero el futuro lo quería dirigir yo directamente pero el Señor quiere ser él ¿qué tiene aún para entregarle al Señor? ¿en el ministerio que Dios le pidió antes o que le está pidiendo ahora? porque estoy seguro que Dios sigue pidiendo ministerios estoy segura porque nos ha metido en todo este barullo de la pandemia y nos está utilizando con todo lo que podemos y tal vez no sabemos cómo hacerlo nunca me imaginé que yo iba a tener que estar haciendo todo esto meterme con esto con lo otro con las redes sociales y lo terminé haciendo ¿qué tiene aún para entregarle al Señor? quiero escuchar sus voces que unos a otros nos digamos que tenemos aún para entregarle al Señor Mary Oscar Ruth David Irma y Oscar hermano Dutra Rufino Silvina ¿qué qué tienen hermano hermano ahí con el micrófono ahí grabándonos y ocupado de todo esto ¿no es cierto? ¿qué tiene aún para entregarle al Señor? ¿qué tiene todavía guardado yo tengo mi fuerza que aún no le ha dado? ¿amén? ¿sí? sí adelante Ruth yo tengo las fuerzas para servirle y cada día digo ¿qué más puedo hacer Señor? ¿qué otra cosa puedo hacer desde acá? ¿qué más puedo hacer? y bueno Iván y son muy es muy poquito lo que uno puede hacer desde acá pero si el Señor lo multiplica poder aunque sea animar animar a los muchachos allá para que sigan adelante aunque sea eso poder animar que se puede que cuando Dios te llama no te dejas solo que se puede que no hay una vida mejor que la de servicio al Señor para otras personas amén amén en este momento eso es lo que siento que tengo todavía fuerzas todavía mi cerebro creo que anda bien algunas cosas he aprendido hemos aprendido hemos aprendido mucho a lo mejor no nos damos cuenta todo lo que hemos aprendido sí y bueno y seguir seguir buscando a otros seguir buscando a otros para que tengan el privilegio de servir amén eso es lo que lo que yo siento ahora amén vamos hermano quiero escucharlos creo que le entregué todo al Señor me parece estoy pensando pero me parece que le entregué todo pero estoy pensando si voy a recibir algo que también este dárselo para el Señor no amén qué lindo ponerlo en la mano del Señor gracias hermana por su palabra amén a mí a mí realmente me trajo una cosa tremenda la lectura de este de este veterano del ejército que con 99 años se puso a hacer algo tremendo y y nosotros no tenemos 99 años todavía y él lo cumplió la promesa que a cumplir los 100 querían todo eso y lo logró eso me me sacudió me sacudió porque a veces nosotros ponemos excusas quiero escuchar a los demás a los que son más jóvenes por favor Oscar Medi Ray vamos hermanos anímense anímense hermanos anímense y hablar qué tiene aún para entregarle al Señor para entregarle al Señor yo creo que que mucho que día a día el Señor nos va regalando todas las cosas que entregar nuestro tiempo nuestra mente nuestras ideas cosas que va poniendo en nuestro corazón la inquietud como se llama por sobre todo la inquietud del hecho de saber justamente y de hacerse esa pregunta diaria qué más puedo hacer qué más puedo hacer y creo que creo que eso por sobre todo porque esa pregunta constante en mi vida por ejemplo hace que el Señor trabaje y ponga a través del Espíritu Santo ponga cosas en la cabeza justamente para que podamos hacer que como se dice desde pequeños granitos de arena podemos hacer toda una plaga ¿no? así que eso es lo importante yo creo para mí particularmente es esa pregunta todos los días hoy 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 que puedo hacer la misma pregunta hacérmela el otro día y así también y tremendo es poner las manos delante de uno y ver con qué lo puedo llenar y entregárselo al Señor Ray ¿qué tiene para entregarle al Señor? todo le tengo que entregar todo amén pero este sí es es hermosa esa palabra y esos mensajes y esos milagros que el Señor hacía con lo que tenía cada uno en su mano ¿no? o sea espero espero que Dios pueda aprovechar más lo que aprendí y me dé sabiduría para poder compartirlo a los demás ¿no? o sea trato siempre de mejorarme un poco aunque hay veces que cuesta pero él es el que me va guiando ¿no? muchas veces este pero sí yo quiero que el oro para que los mensajes que salen en en el canal lleguen a mucha gente gente que a lo mejor llega de casualidad ¿no? es ahí y bueno mi deseo y mi anhelo es que es sembrar la palabra para todos lados y que bueno que el Señor cumpla su propósito en mí de usarme para eso ¿no? amén amén ¿qué más? mi hermano Dutra iba a hablar ah bueno mi hermano Dutra solamente solamente decirles que hoy estábamos haciendo bromas con la edad que tenemos ¿no? pero creo que el Señor no no lo toma a broma y como decía David le entregamos todo amén y seguimos y seguimos entregados porque tienen que suceder en nuestra vida hay un dicho muy viejo entre los viejos creyentes que Dios nos jubila nadie nadie se jubila para el Señor nadie se jubila siempre tiene algo que hacer algo que decir y realmente lo que yo he notado en estos últimos tiempos es que no solo los que estamos aquí sino que hay unos cuantos más a quienes Dios les ha dado lucidez para hacer y decir cosas y de paso él de vez en cuando nos manda alguna caricia a ustedes también les debe pasar como a mí que aparece un personaje por ahí que uno ni se acuerda de él y le dice ¡ah Ruth! usted es la persona ¡oh Nilda! usted es la persona que una vez dijo tal cosa se acuerda de mí ¿no? ¿qué me voy a acordar? pero y empiezan y empiezan a contar cosas que uno dice yo hice esto Dios me usó para esto listo suficiente ya tengo el premio no necesito irme ir al cielo para tener premios el Señor nos hace caricias amén sé que el ministerio trae disgustos trae lágrimas trae de todo ustedes lo saben bien pero uno se va sanando de esas cosas y después el Señor le manda a aquellos que le dan ánimo para continuar a mí volver a la fundación me ha sido de gran bendición de gran bendición y este hecho de tener que mandar mensajes para que salgan en el idioma wichí era algo que nunca me había pasado y realmente se ha tornado una especie de obsesión que tengo con el tema porque es trabajoso porque cosas que uno tiene escritas y que solamente las entenderían los que están más avanzados teológicamente y académicamente sé que ahí no entraría pero traducir eso al lenguaje sencillo realmente es todo un desafío yo estoy muy contenta haciendo esas cosas además de todos los desafíos que a uno le presentan todos los días todavía seguimos enseñando ¿no David? seguimos enseñando y somos respetados como profesores y sobre todo recordados a veces no sé si a ustedes les pasa que les caen solicitudes de amistad de personas que les piden amistad porque lo han encontrado en Facebook y uno dice ¿y este qué es? ¿de dónde lo conozco? claro ¿de dónde lo conozco? y al final resultan que son alumnos ¿no? claro y los aceptamos como tales porque el hecho el solo hecho de que se acuerden es así y no hace mucho me pasó con alguien que no conozco ni de cara ni voz pero era cuando hacíamos las clases las clases de hermenéutica de tipo internacional y me acuerdo que había un peruano que siempre preguntaba cosas y bueno los otros días apareció yo dijo que le hacía tantas preguntas en las clases y me alegró mucho me alegró mucho porque está desarrollando una obra pero fantástica tremendo con con huérfanos huérfanos y huérfanas han quedado cosas que nosotros no sabíamos yo por lo menos no sabía del tiempo del sendero luminoso y todas esas guerrillas han quedado muchísimos muchísimos huérfanos y este muchacho se dedica a recoger con su esposa y sus hijitos a recoger y está levantando en ese momento me mandó unas fotos de una unas columnas enormes así que está haciendo un edificio grande por lo que se ve así que bueno son las caricias que a uno le hace el señor y Milda que hermana Milda le quería decir que yo comparto lo mismo que usted con respecto a los milagros a veces nos detenemos en el milagro porque es maravilloso oh le dio de comer a cinco mil oh la zarza ardiente oh pero ese no es el mensaje el mensaje es otro el mensaje es otro y es bueno recordar esas cosas es bueno recordar esas cosas sí amén gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios es bueno también recordar que a veces guardamos cosas dentro nuestro que por una u otra circunstancia no le entregamos al señor y el señor siempre nos va a ir llevando a todo lo que él sabe que nosotros tenemos que entregar y él con gozo recibe absolutamente todo y lo transforma en lo que corresponde transformarse yo agradezco al señor durante tantos años he estado trabajando con con niños con jóvenes con adultos con adultos en la enseñanza sobre todo también he sido pastora por supuesto pero pero en este tiempo solo estoy en la enseñanza y me gozo con los niños me gozo con ellos y con los con los adultos por supuesto también los jóvenes que están tomando clases ahora todo por zoom pero bueno pero es es impresionante es impresionante ver algo que que yo tengo en mis manos imagínense que con mis manos una mano puede acariciar pero una mano también puede tener un revólver y matar como tantas veces vemos actualmente no es cierto unas manos puede llevar una biblia pero también con esa misma mano otra mano puede golpear y lastimar pero el Espíritu Santo está justamente para ayudarnos en esos aspectos de nuestra vida en todo tiempo en lo que pueda ser corregido el Espíritu Santo va a estar allí para corregirlo y para ayudarnos a llevar adelante nuestros ministerios tenemos fe en el Señor que nos cuida que nos guía que nos dio una dirección y en esa dirección tenemos que estar marchando ¿qué tengo en mis manos para entregarte Señor? Amadísimo Dios todo lo que tú pongas en mis manos todo lo que tú veas en mis manos Señor son para servirte a ti son para cumplir con todo aquello que tú demandes de nosotros bendice Señor a este cuerpo tan hermoso de Cristo que se encuentra hoy en el Zoom bendice Padre Santo todos los ministerios bendice Padre Santo ilumina nuestras mentes si hay aún más cosas que no te hemos entregado Señor oh Dios ilumínanos para que lo podamos hacer y así como este ejemplo de una persona tan mayor que encontró una manera de ser útil Señor sigue también ayudándonos a nosotros para que sigamos siendo útiles hasta el fin de nuestros días en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén